Quiereme, amame, amame Quiereme, amame, amame Comprenderás amor, que solo fue fantasía Si a despertar ni amor, tu alma es tan fría Comprenderás amor, que solo fue fantasía Música Quiéreme, ámame con ternura Bésame, muérdeme con locura Toda la noche te haré el amor bajo la luna Todo su cuerpo, todo el tal vez que con ternura Música Si al despertar de amor, tu amor está fría Comprenderás amor, eso no es fantasía Si al despertar de amor, tu amor está fría Comprenderás amor, eso no es fantasía Si al despertar de amor, tu amor está fría Comprenderás amor, eso no es fantasía Si al despertar de amor, tu amor está fría Comprenderás amor, eso no es fantasía Música Si al despertar de amor, tu amor está fría Comprenderás amor, eso no es fantasía Si al despertar de amor, tu amor está fría Comprenderás amor, eso no es fantasía Música 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 Música